de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix. Es un gusto que nos acompaña a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con José Iván Fernández Galván, subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Invento otra vez por acá con nosotros. El gusto es mío estar con ustedes y con tu auditorio. Muchas gracias. Hay un tema que cada año de manera cíclica se repite. Tenemos que afianzar nuestra cultura de la prevención, de la información, de la participación, que es el tema del estiaje, la época de secas y por ende los incendios forestales. Este año ha llamado más la atención por el número, 14 en un día, lo que requirió de diversas instituciones, cómo trascendió a través de redes sociales en fotografía cercano a comunidades, afortunadamente sin consecuencias, pero es un buen momento para hacer un alto y decir qué estamos haciendo, qué hemos venido logrando para apuntalar este tipo de asuntos que lamentablemente son las más de las veces generados por la mano del hombre. ¿Cómo estamos en el tema de incendios forestales? Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, como bien mencionas, es cíclico, es cada temporada de estiaje, por las altas temperaturas, como bien lo comentas, y por también las labores del campo, que el 90%, que es el 90% de los incendios forestales son por la limpieza de campos agrícolas aquí en Morelos. Morelos tiene superficie agrícola y esa es una de las culturas que se tiene el usar el fuego. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando de manera coordinada, el gobierno del estado, y no está solo, está con gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal, formamos un mando unificado. Estas dos dependencias, la federal y estatal, coordinamos la prevención y el combate de incendios forestales. A eso se suma protección civil, se suma en algunas ocasiones las fuerzas armadas, se suma la marina, la marina depende del tipo de incendio. Pero bien hablabas del tema de la prevención. Nosotros no solamente combatimos incendios, ya se llama el manejo del fuego. Nosotros tenemos un programa que se llama el manejo del fuego y todo lo trabajamos juntos. Es decir, en materia de prevención, independientemente de los talleres que se dan de culturo en las comunidades para prevenir el uso del fuego o para usarlo con responsabilidad, trabajamos haciendo brechas cortafuegos, labores preventivas. Cada año con brigadas comunitarias, eso hay que agradecer la participación de las comunidades, que te quiero decir que en cuestión normativa son los principales responsables de prevenir incendios forestales. Entonces las comunidades trabajan, obviamente coordinados con los especialistas en la materia, haciendo brechas cortafuegos o labores para proteger sus áreas forestales. Además de las brechas, ¿cómo participa la comunidad? Previniendo, claro, no dejando colillas del cigarro, no dejando cristales que pueden calentar la hojarasca, etc. ¿Qué más hacen las comunidades en pro de esta prevención? Mira, trabajan en muchas asambleas. He estado personalmente en asambleas con ellos, nuestro personal, personal de la federación, trabajando en ellos para hablar con las generaciones venideras y sobre todo generaciones que ya lo hacen por convicción, el cuidado del medio ambiente. Eso, todas las labores físicas, manuales que hacen y también procuran evitar, y eso es muy importante, hacer cultivos bajo los árboles en zonas forestales. Eso es una cuestión que tenemos que trabajar. Y también la interfase, le llamamos nosotros, cuando hay incendios, donde hay casas, habitación, en zonas boscosas. Entonces las comunidades están trabajando también eso, lo están haciendo de manera independiente y coordinada con nosotros. Hablabas de un asunto generacional, la quema con fines agrícolas, limpiar la tierra, prepararla para el nuevo ciclo, pero esto se sale de control. Si bien es cierto, hay un espacio delimitado, pues ante las condiciones del estiaje se propaga y además tuvimos un factor que no teníamos en otros momentos, en los vientos tan fuertes. Sí, afortunadamente ya en este comité y este mando unificado se incorporó la SAGARPA, el gobierno federal y desarrollo agropecuario. ¿Con la FOR? Con la Comisión Nacional Forestal. Entonces trabajamos también con el sector agropecuario. Entonces se les da capacitación a la gente de campo y se les pide que no prendan fuego, porque sabemos que es una herramienta que tienen años usándola y probablemente la seguirán usando. Sin embargo, horarios y señales, hacer sus brechas cortafuegos, o distancias entre la parcela y la zona forestal para que no se les brinque el fuego. Entonces estamos trabajando en eso, en materia agropecuaria, y es un exhorto a todos nuestros compañeros del campo que usen el fuego con mucha responsabilidad, si es que van a utilizarlo. Primer factor es ese. Segundo, el descuido. Gente que va a acampar, que va de excursión, que se le hace muy fácil, que dice, bueno, pues aquí hay tierrita, aquí no pasa nada, o hace una fogata mal apagada, sofocada, pero también hay denuncias y se ha actuado con personas que tienen una responsabilidad porque son los causantes directos. Se llegó a especular, tú me dirás, si es cierto, cambiar el uso de suelo de una zona para poder transformarla en un polo de desarrollo o para fraccionamientos o para otros fines. ¿También ocurre esto? Sí, aquí en Morelos, no hay que olvidar que somos el tercer estado más densamente depoblado del país. La demanda de vivienda es mucha, entonces es un factor importante para este tema de cambio de uso de suelo. Sí hay factores como la colilla de cigarro, las fogatas, los chalmeros, que en Morelos atraviesan, calientan su alimento con fuego, pero el cambio de uso de suelo es un tema que tenemos que abordar, que estamos trabajando, que estamos habiendo con las autoridades, porque ese es el mayor daño al medio ambiente. El incendio forestal como tal tiene una función inclusive biológica en el entorno, en el bosque, en la selva, que inclusive hay semillas que solo con fuego germinan, hay especies que se reproducen después de un incendio forestal, o sea, es un tema muy interesante. Pero lo que sí daña al medio ambiente, al entorno, es el cambio de uso de suelo, el quemar para ampliar la frontera agrícola o la frontera urbana. Entonces, eso sí daña y es irreversible. Entonces, se está trabajando con eso, hay áreas naturales protegidas donde protegemos por decreto y las autoridades estamos muy pendientes. Pero necesitamos mucho el apoyo de los municipios, Carlos. Los municipios están in situ, están viendo dónde autorizan la construcción, dónde autorizan el cambio de suelo. Hay programas municipales en donde claramente dice si se puede o no se puede o qué condicionantes se tienen que poner para hacer vivienda. Entonces, respetar la normatividad desde los municipios, de los ejidos, comunidades, municipios, el Estado y la Federación, yo creo que es como tenemos que trabajar ya en adelante para evitar estas quemas a propósito, no intencionales. La palabra es corresponsabilidad, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer la parte que nos toca. Y yo quiero regresar después de la pausa con el tema de los brigadistas. Se me hace que es un grupo de personas tan admirable, verdaderamente convencidas, que a veces de manera muy artesanal, rudimentaria, lo hacen otros más con diferentes técnicas, con equipamiento. Será después de la pausa, si me permites. Hacemos una muy breve. Regresamos enseguida a Morelos Trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso en Morelos Trabajando. Hoy la charla con el subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable, Iván Fernández Galván, más coloquial, José Iván Fernández, por el respeto y el afecto, pero con un tema que es muy importante. A veces no lo valoramos hasta que mucha gente subió a la azotea de su casa y veía entonces el incendio, el siniestro, decía, ah, caray, si es en serio, no me enteré por terceras personas o lo vi en los medios, lo veo y veo la contaminación que me afecta a mis hijos, me preocupa la fauna que está alrededor y que no va a llegar a zonas urbanas. ¿Cómo nos fue con esta, no sé si llamarle crisis o con este reto, en las semanas del mes de marzo aquí en Morelos? Ese escenario lo hemos tenido en otros años, 14, 15 incendios en diferentes partes del estado de Morelos. Sin embargo, hoy lo importante fue que uno de esos incendios fue en la zona norte de Cuernavac, lo que llamamos interfase, lo platicaba hace un ratito, donde hay casas en la zona forestal. Eso y los fuertes vientos que hubo en ese día, pues ocasionaron que el fuego se dispersara mucho. El humo, que fue lo que más llama la atención y lo cual la gente de salud intervino para ver el tema del humo, de la respiración del humo, de los niños, de la gente de la tercera edad y las recomendaciones necesarias. Pero fue lo que pasó ese miércoles. Tuvimos incendios, tuvimos, por ejemplo, tres en Tepoztlán, estuvimos combatiendo ahí en Tepoztlán. En Cuernavaca, aunque se veía uno, después se determinó, ya que fueron tres en Cuernavaca. En la zona de Huitzilac teníamos otros dos. En Cuautla nos reportaron uno. Tuvimos el... Yacapista, Totolapan. Yacapista, Totolapan. Hasta los límites con la Ciudad de México, por Topilejo había otro que no nos corresponde, pero también estaba ahí. Así es, venía por parte de los límites del Estado de México, con Jorelos. En relación a eso, te quiero decir que ya nosotros formamos parte de un equipo estatal de manejo de incidencias. Hay un sistema de manejo de incidencias que se maneja a nivel nacional, es más, internacional. Está a punto de salir una norma oficial mexicana, pero en todas las dependencias que trabajamos, el tema de contingencias, nos vamos a tener que alinear a estos equipos de manejo de incidencias. Ya formamos parte, nosotros como funcionarios públicos del nivel que sea, eso lo digo con mucho respeto a nivel, a cuestión nominal, desde los brigadistas, los brigadistas, la gente administrativa, el secretario, el subsecretario, tomamos cursos de incendios forestales para sumarnos a un equipo de manejo de incidencias. Ese equipo de manejo de incidencias se activó por la cantidad de incendios y lo importante que fue para nosotros el tema de Cuernavaca, el norte de Cuernavaca. Entonces, tuvo gente de Puebla, de la regional, es un grupo que maneja la zona centro del país y vino gente de Puebla a estar con nosotros y estuvimos, de todas las dependencias formando este equipo. Cada uno tiene una ambición en particular. Hay un jefe de incidencia que no precisamente es el secretario, el subsecretario, el director general. En este caso, el jefe de incidencia es el que tiene 20 años combatiendo incendios, el que determina cuántos combatientes hay con un equipo de planeación que tiene sus jefes divisionales, un equipo de planeación y se determina cuánta gente entra. El tema de Cuernavaca, los tres incendios que te comento, arriba de Buenavista del Monte, estuvieron alrededor de 200 personas coordinadas, independientemente de los voluntarios, bomberos de la Ciudad de México, de Protección Civil, combatientes fueron 200. Los helicópteros del Estado de México. Dos helicópteros del Estado de México. Y eso hablamos de la coordinación. Es bien importante conocer que hay un equipo coordinado. Te digo por qué, Carlos, lo voy a decir muy en campo, muy aterrizado. Cuando hay mucha gente desorganizada, podemos ocasionar una tragedia. Sale peor, sí. El incendio forestal no es cualquier cosa. Depende la cantidad del fuego, la velocidad del viento, el tipo de combustible, la orografía, si hay barrancas, si no, si hay espinos, brechas, etc. Entonces, es un tema delicado. Si nosotros no estamos organizados, como lo estamos ya en Morelos, pues podemos ocasionar nosotros mismos provocar tragedias. Entonces, se pidió apoyo al Estado de México, que también nosotros apoyamos. La semana pasada estuvimos con ellos combatiendo un incendio en la Ciudad de México, que venía hacia Morelos. Entonces, trabajamos coordinados. Y es muy criticado a veces el tema, por qué los helicópteros no llegaron cuando sale el humo. Esto todo tiene que ver con una planeación, tiene que ver con una logística, tiene que ver con unas finanzas. Los helicópteros son regionales. También hay incendios en otros estados, donde están corriendo también riesgo la vida de seres humanos. Entonces, es una determinación que nosotros tenemos bien asentada en documentación, en formatos, protocolo y demás, como para alguna auditoría. Alguna auditoría y deslindar responsabilidades de pérdidas humanas, sobre todo. Entonces, estamos abiertos, el gobierno del Estado está abierto, como siempre, en la transparencia, para que la gente interesada en saber estos protocolos y el por qué se tomaron las decisiones así, no es una sola persona, no es un solo individuo. Es un consenso de gente especializada en la materia, que a veces hasta siete cursos de capacitación tienen algunos. Hasta para periodistas, porque luego algunos de mis compañeros van en falda, con tacones, con todo el cariño y el respeto a mis compañeras, o van de otra forma a cubrir un incendio forestal, cuando no es lo más adecuado, se ponen en riesgo, destraen recursos para cuidarlos, que están llevando ahí. Hay fotos magníficas. Hay una foto de la carretera hacia Ocuilan, en donde están las dos laderas, como una cueva, un pasaje de fuego impresionante. Muy buenas fotos. Y tienes toda la razón. Nosotros año con año sabemos la importancia de los medios de comunicación. Sabemos que difundimos todas las acciones y todo lo que hacemos en el Estado y la Federación. Sin embargo, nosotros tenemos un curso de capacitación anual donde invitamos a todos los medios de comunicación y les explicamos lo peligroso que es. También tenemos la disposición de llevarlos a ciertos sitios para que cubran la nota, sin embargo, con protección. Como bien dices, no distraer las acciones del combatiente y poner a riesgo a nadie. Pero mira, desde el gobernador que llegó al centro, de mando, de coordinación, el secretario que fue a las comunidades a tranquilizar a la gente, Martínez Quirós, y Topilzin que fungió como el vocero, cada quien tiene una función específica, más toda la gente alrededor, y la correlación con Afor, con Protección Civil, con los municipios, que a veces como que son los que a veces menos responden, pero es otro tema. Los brigadistas, se llamen Zacatuches, se llamen como sea, qué valor y qué admiración para esa gente, porque aman su tierra, aman su comunidad, cómo se coordinan con ellos y cómo les proporcionan tecnología, equipamiento, cómo vamos con eso. Es de Carlos que yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2000, cuando inició la brigada de prevención y combate de incendios. Y cuando se inició, eran condiciones realmente tristes, por llamarlo de alguna manera, de nuestros brigadistas. Eran contratados eventualmente, duraron contratados eventualmente dos administraciones, desde el 2000 hasta que entramos en esta administración 2012, eran eventuales, sus pagos se retrasaban, no tenían instalaciones dignas, la herramienta pico y pala, y uniformes que con cualquier chispa se podrían prender o camisetas que ellos traían. Así inició. Cuando llega esta administración, nuestro señor gobernador, nuestro secretario, le da puntual atención al tema de los combatientes. Hoy tienen instalaciones dignas, tienen dormitorios, tienen comedor, hay un cocinero, por cierto, un día vamos a ir a cocinar, bastante sabroso. Digo nada más para verificar la calidad y todo. Claro que sí. Tienen cocinero, baños, tegaderas, tienen unas instalaciones bastante adecuadas porque ellos son gente que se dedica a esto, pero no solamente por obligación, no solamente por el sueldo, han demostrado que es por convicción. Están muy abiertos a la capacitación, se han capacitado, hemos mandado a capacitar gente, inclusive al extranjero, para que tengan esa toma de decisiones y puedan ser parte de este equipo de manejo de incidencia. Entonces, es uno de los temas que esta administración ha puesto junto a la atención, repito. Y más aún, ahora esta administración invirtió en cámaras de vigilancia. De repente decimos, las cámaras de vigilancia para qué. El 90% del estado, de la zona forestal del estado, está vigilado las 24 horas del día. Eso, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues de las cámaras, ¿qué vas a hacer? Esa es la detección oportuna de un incendio forestal. Te explico rápidamente la mecánica. La gente que está viendo las pantallas y con las cámaras vigilando los bosques y selvas de Morelos, cuando hay humo, tenemos contacto con brigadas comunitarias o con protección civil y en los municipios. Hay un enlace. Entonces, de ahí decimos, hay humo en tal paraje, en tal, más o menos, en tal zona y las brigadas locales van a ver si es un incendio forestal y si lo pueden combatir. Ellos nos reportan que ya salió de control de ellos, pasa al control del estado y la federación y mandamos brigadas. ¿Antes qué se hacía? Pues nos lo reportábamos y íbamos y damos un viaje. Independientemente de que ya subió la gasolina. Claro. El recurso es tiempo y te distrae. Llegar a un incendio que no sabe exactamente dónde está y no está ubicado perfectamente tardes hasta dos horas por brechas y demás. Y entonces, se te puede prender otro incendio y se hace más grave. Sí. No sé si me explico. Sí, porque están ocupados. Entonces, cámaras, en dos, tres minutos ya sabemos la ubicación de un posible incendio forestal, lo corroboramos y mandamos brigadas. Nos distribuimos el trabajo entre la protección civil, CONAFOR y nosotros mismos para ver qué cantidad de gente y con qué herramientas se lleva para combatir este incendio lo más pronto posible. Excelente. Pues vamos a la pausa. Será la última y regresaremos a hablar más de los incendios forestales, cómo prevenirlos, cómo atenderlos, las cantidades en hectáreas, en daños, cómo se reforesta porque después hay que renovar, aunque el fuego purifica, pues no necesariamente se hace automáticamente. Es el tema de hoy. No le cambie. Volvemos a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. y el nombre de este programa precisamente quiere representar y quiere presentar testimonios a nivel semanal. ¿Qué estamos haciendo? Sociedad y gobierno interrelacionados en temas que a todos nos preocupan y nos ocupan porque nada más lo platicamos como el tema de hoy con incendios forestales. Más o menos en promedio, ¿cuántos iniestros se registran año con año? Depende del año. Eso es muy interesante. También hay ciclos donde se tienen más, tienen menos. Eso depende de muchos factores. No depende de algo en particular. Hay muchos factores que se suman. Pero ahorita sí llevamos bastantes incendios. Llevamos alrededor de 120 incendios forestales aquí en todo el estado. Cuando el año pasado, por ejemplo, llevábamos 50. ¿Tanto así? Esa es la diferencia. Aquí lo importante es el combate, el llegar, el atender y el que no se afecten tantas hectáreas. También por esta temporada, por los fuertes vientos, como lo comentabas hace un ratito, de más de 40 kilómetros por hora donde un brigadista no puede hacer mucho, el helicóptero no puede operar por las condiciones climatológicas. Entonces, sí se nos ha ido bastante hectárea consumida. Llevamos aproximadamente 1,100, 1,150 hectáreas. Estamos ahorita midiendo la afectación en los tres que hubo en Cuernavaca, que se habló como uno en la zona norte de Cuernavaca y se va a sumar a estas hectáreas afectadas. Aquí lo importante es la restauración. O sea, ya sucedió, ya hubo ese siniestro, esa contingencia, ahora viene un proceso de restauración que también el estado está preparado para eso. Tenemos viveros forestales y mucha coordinación con los municipios para que ahora en la época de lluvias suba la gente de las comunidades, el estado, la federación quien se quiera sumar a esta campaña de reforestación y restauración, pues lo hacemos. Y tenemos prioridad, hay una planeación también en la restauración, que también se da con la Comisión Nacional Forestal y se determina qué tipo de planta, obviamente que sean propias de la región, qué distancia entre plantas, etcétera. Nos coordinamos con los ejidos y comunidades, dueños y poseedores de la tierra para darle el mantenimiento, no solamente llegar y reforestar. Es mejor reforestar menos y cuidarlo durante todo el año para su sobrevivencia a campañas que a veces se tenían de miles y miles de árboles. Que va a tardar, no es automático. Exactamente. Y otro de los temas es cuidar, es proteger. Por naturaleza las zonas forestales se regeneran solas. El incendio de Tepoztán que tuvimos hace dos años. Y con una víctima ahí. Exactamente. Tristemente tuvimos ahí una víctima personal del municipio. Ese incendio ya fuimos, hicimos recorridos con el colegio de posgraduados, Chapingo, las zonas forestales. Se está restaurando muy bien, pero eso es sin meter ganado, sin hacer cambio de uso del suelo. Hay una corresponsabilidad que habíamos hablado para que se regenere solo el bosque. Entonces trabajamos también en eso, en la coordinación para la restauración ecológica de todas estas zonas. Está muy bien. Que te quiero platicar. Sí. Es, hay de repente comentarios que se quema para que se vendan los terrenos. Ajá, ajá. Los terrenos por ley, la ley federal inclusive forestal, marca puntualmente que incendios que se hayan provocado para cambio de uso del suelo no podrá hacerse nada. No habrá créditos agropecuarios, no podrá hacerse cambio de suelo por lo menos durante 20 años. ¿No? Entonces, Qué bueno que lo dices. Está normado. O sea, no podemos, no podemos estar permitiendo que queme gente de manera intencional para hacer eso y después darles inclusive créditos para su fin. Excelente apunte. Qué bueno que lo mencionas porque esto, ojalá, inhiba quizás una aspiración legítima o una ambición fuera de contexto porque entonces no habrá ese tipo de circunstancias que pueden darse o se han dado y eso ya es competencia de otras instituciones que investiguen si fue premeditado o no, si fue a propósito o si fue verdaderamente un accidente. La flora está muy bien y la fauna. Hay un seguimiento a las especies de la región que, bueno, ellos huyen en las medias posibilidades de su instinto de conservación, pero hay veces que quedan copados. ¿Qué pasa con eso? Sí, el tema de la flora, como bien lo comentas, es obvio y evidente que hay pérdida de flora. Afortunadamente, los incendios que ha habido no todos son de copa, cuando es de copa es muy delicado porque son árboles adultos que generan semilla y nuevas generaciones. Son mucho pastizal y renuevos. Arbusto, jarasca. Arbusto, jarasca. Y está muy cuantificado de superficie de arbolado y tipo de vegetación. Sin embargo, en la fauna, en la fauna y lo quiero decir, no hay que minimizar los impactos a la fauna. Sin embargo, la naturaleza es tan perfecta que el tema de los nidos, los especialistas en aves, por ejemplo, que dices, los nidos están ahí, se queman, es una cuestión hasta sentimental. Sí, sí, duele. Los nidos, afortunadamente, la reproducción de las aves empieza después de esta temporada. Es una cuestión natural. Mira. Lo decimos a veces en comentarios coloquiales, pero la fauna luego está más preparada para cuando hay cuando el incendio forestal, cuando hay un incendio forestal. Hay madrigueres especializadas, ellos corren, huyen, vuelan, etcétera. ¿Y saben dónde? Sí, hemos detectado algunas especies que están, que obviamente, desgraciadamente, hay pérdida, pero también estábamos preparados ya para si se encontraba algún animalito con alguna lesión o algo, poderlo rescatar, atenderlo y reincorporarlo a la vida silvestre. Estamos, Semana tiene inclusive un refugio para animales de vida silvestre porque son de vida silvestre y estamos preparados y estamos preparados para eso. No se sacó mucho al tema porque estamos muy especializados y el tema es forestal, si se habla de la vegetación que es a la que la ciudadanía ve, pero tienes toda la razón, no se dejó a un lado la fauna, estábamos preparados. Se rompen ecosistemas y eso tiene repercusiones que ni nos imaginamos, ¿no? Así es, entonces la fauna estaba, teníamos esa intención de poder rescatar alguna miniatura. Gracias por el apunte. ¿Qué hacemos? Estamos a punto de terminar la charla para que quien nos ve quiera orientación, quiera participar como brigadista, quiera ser observador o quiera denunciar que se enteró de alguna circunstancia en donde pueden encontrarlos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene sus puertas abiertas en Avenida Palmira, si es que quieren ir, si no, por la página de internet desarrollo.sustentable.com desarrollo.sustentable.com este teléfono, ¿no? Cuando es la denuncia de un incendio forestal que se los agradecemos mucho, es el 01800 incendio o el 911, ya estamos conectados con el 911 para poder reportar incendios. Entonces estamos abiertos a todas esas pláticas, lo hacemos, aunque no nos llamen, tenemos las cámaras de vigilancia, para la educación ambiental estamos trabajando muy fuerte porque ese es el tema, es la cultura, es la convicción de que tenemos no solamente por dañar, proteger estos ecosistemas, por dañar la flora y fauna, también las emisiones a la atmósfera, lo que respiramos, Carlos, es muy importante. Entonces la cultura y ahí cambiando las generaciones para una protección al medio ambiente todos juntos. Esperamos haber aportado algo en esta conversación y te agradezco, José Iván Fernández Galván, subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, tu conocimiento, tu convicción y tu presencia en el programa. Al contrario, muchas gracias y gracias por difundir estos temas y estamos a la orden para cualquier otro programa. Para eso estamos y claro que sí te convocamos. Pues así está el tema, participe, concienticémonos y gracias por vernos y escucharnos. Soy Carlos Félix, en nombre del equipo, muchas gracias y hasta la próxima.